Comercio electrónico es realizar transacciones de compraventa a través de canales virtuales sin necesidad de la presencia física, eso es un comercio virtual o e-commerce que se llama hoy en día. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es una iniciativa privada, corresponde a un gremio, una institución sin ánimo de lucro que precisamente se crea por la necesidad de colaborar desde el sector privado a consolidar el sector de comercio electrónico y los servicios asociados en el país. La persona no requiere para adquirir el producto tener que ir hasta un almacén o para hacer investigaciones de mercado primero y luego ir al sitio exacto para ya sentir el producto, gustar el producto y tomar la decisión más adecuada. Entonces tiene un sinnúmero de alternativas que de otra manera pues no lo podría hacer. Yo calculo que hoy en día hay un comercio virtual del orden del 15%. El punto que tenemos es la desconfianza que siente el usuario en el momento del pago, entonces hay algunas que hay que hacerlas con botón de pago y entonces en ese momento la duda de poner en la red una tarjeta de crédito es muy grande. Con el ministerio desde siempre hemos trabajado pues en una sinergia público-privada y principalmente con los eventos de activación de ventas por internet que se denominan Ciber Lunes y Hot Sale. Aquí ha habido un apoyo incondicional del ministerio hacia la Cámara Colombiano de Comercio Electrónico y hacia el comercio electrónico fundamental. Este 25 y 26 de abril vamos a desarrollar la quinta versión de Hot Sale.com.co, el ministerio nos está colaborando y muchísimo con incentivar a las MIPIMES digitales para que anuncien y vendan en Hot Sale.com.co. Abre muchísimas posibilidades y eso hace que el comercio se pueda ampliar, muchos más proveedores pueden llegar, etc. Disminuye de manera significativa las presencias en los locales comerciales, eso ayuda mucho. Y lo tercero, la simplificación de la venta sí es inmensa, es decir, esto es trabajar en productividad y la productividad quiere decir menores costos y menores costos quiere decir mejores precios para el consumidor. ¡Gracias!